El reconocido relator de fútbol Javier Muñoz perdió la vida en un accidente que se registró durante esta madrugada. Un joven que manejaba a exceso de velocidad y bajo la influencia del alcohol lo impactó a más de 180 kilómetros por hora en San Felipe. Con esa misma pasión Javier Muñoz relataba cada partido que debía transmitir. El relator de fútbol que en este viernes se encontraba justamente en el partido de Wanders frente a Huachipato no esperaba que este fuese su último grito de gol. Agradecer el trabajo de todos los muchachos y muchachas tras las cámaras. Por supuesto el periodismo de Andrés Aguilera y un gusto como siempre nos vemos allá en el norte. Mañana viajamos allá a Antofagasta. Esta es la última imagen de Javier en pantalla y es que según sus planes este sábado viajaría a Antofagasta. Pero horas más tarde cuando conducía desde Valparaíso camino a casa su natal San Felipe en el sector de Panquehue. Otro automovilista quien iba a exceso de velocidad y al parecer bajo la influencia del alcohol perdió el control impactando de manera frontal el auto del relator. Hay varios factores que en este momento están siendo investigados por las sillas de Yayay. Entre ellos la exceso de velocidad y probablemente una y quizás una aparente ingesta de vida alcohólica. La colisión fue de tal impacto que a pesar de los esfuerzos médicos en el hospital San Camilo cerca de las 7 de la mañana y debido a las graves heridas provocadas por el accidente, Javier finalmente falleció. Y bueno, de verdad me emociona, de verdad me emociona y Javier va a estar desde arriba obviamente narrando cada gol de la selección chilena sobre todo que nos narró con tanto corazón en la Copa América. Javier Muñoz Delgado era uno de los relatores más conocidos del ambiente deportivo en donde pasó a ser uno de los rostros de las transmisiones del canal del fútbol. Fue el encargado de narrar los partidos de la selección chilena en la Copa América, querido y recordado como una persona humilde, esforzada y profesional. Sus amigos y colegas así lo recuerdan. Una humildad enorme, un corazón gigante, una persona de provincia que quería ganarlo todo acá en Santiago y lo estaba consiguiendo. Está en un momento muy bueno su carrera en el canal del fútbol, había ganado ya su espacio, su nombre, estuvo en DirecTV, estuvo en Televisión Nacional, entonces realmente pasa esto en el mejor momento de su carrera y eso es muy lamentable, muy triste porque él se empeñaba en lo que él hacía, era muy preocupado y muy profesional como te decía. Así mismo, amigos, compañeros de trabajo y figuras del deporte expresaban su dolor a través de redes sociales al no poder creer la trágica noticia. En una biografía realizada por un canal vecinal de la comuna de San Felipe, donde además era hijo ilustre, él mismo relataba lo difícil que fue cumplir su sueño. En algún momento llegó la posibilidad de empezar a relatar y bueno, siempre se dio la posibilidad en la radio Concavo, yo tenía miedo de la radio Concavo porque era una radio más grande, más conocida. Ya hace un año aproximadamente empecé a aparecer en pantalla. El conductor responsable del accidente es un joven de 24 años, llamado Diego Esteban Vera Pizarro, a quien se le detectó en la alcoholemia 1,04 gramos. Fue formalizado por el fiscal Eduardo Fajardo en el hospital, quedando en prisión preventiva los nueve meses que durará la investigación. Va a correr a Alexis, le va a pegar, notable, 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 gol de Chile, gol de Alexis, el niño de Maravilla. Es la partida de uno de los grandes, dicen sus colegas relatores, en la comuna de San Felipe. Se decretaron tres días de duelo y se espera una despedida este domingo a las 16.30 horas en la Catedral de la Ciudad, donde será el último adiós, a quien muchos escuchamos desde casa con atención sus relatos y vibramos cada palabra de Javier Muñoz Delgado. Por supuesto, nuestras condolencias a nombre del departamento de prensa y del canal también, a su familia y a sus amigos. Vamos a grabar.